A continuación tenemos un video realmente impactante que no lo puede perder de vista. Observe muy bien lo que pasa con el techo de estas imágenes. Ponga mucha atención. Está muy fantasioso, pero si esto es real, ¡qué miedo! Obviamente podría tratarse de un truco, no estamos asegurando que sea algo real, pero es impactante, ¿no? Digo, el ver este tipo de cosas, yo creo que es algo que incluso te puede alterar la mente, ¿no? ¿Es posible, Octavio, que eso pase? ¿Que haya brazos que te quieran jalar o tocar o unas entidades que quieran sentir tu cuerpo o algo así? ¿Qué fue eso? De hecho, hay un amigo, le pasó eso en su casa dormido, lo jalaron, pero lo jalaron muy fuerte. Y él se enojó y les dijo, no vuelvas a hacer eso, no puedo decir las palabras que dijo después, pero claro que sí te pueden jalar. Digo, aquí esto es muy fuerte porque lo estamos viendo visible. Una cosa es verlo y otra cosa es sentirlo. Pero claro que puede suceder esto. Como bien decía Luisa, hay vórtices, hay puertas dimensionales donde ellos pueden atravesar. Y sí nos pueden tocar en el plano físico a nosotros. A lo mejor nosotros no podemos tocarlos, pero sí es una realidad. Ahora, yo pongo en tela de juicio el video porque, como decían bien ustedes... No, y si alguien lo hizo, hay que felicitarlo. Está muy bien hecho. Exactamente. Muy bien hecho. Pero de que existe este fenómeno, existe. No te puedo explicar por qué pasan a través de un muro esas manos o las cientes, porque bueno, estamos hablando de una energía de antimateria. Pero de que existe, existe más. No.